Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a mí Esa noche, ¿por qué? Baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y yo sigo aquí, sin dormir, bebiendo de necí La sabana en mi cuarto, pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Yo a la madre caí Y es todo un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te hace, pero yo sé lo tuyo Lejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda No solamente tú, sé dónde te sientas tú Y tú, si fuese gemela, como quiera Me gustaría tú Yo me enchulé como un cabrón, pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga, ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esa noche por ti Gracias por ti